1, 2, 3, 4 Así que vamos a volver a empezar El cuadro desolado pinta mi hogar El movimiento es complicado de aplicar Parpadeo lento me pongo a pensar Que por la madrugada apuesto mejor Mis pensamientos son de lo peor No cambio mi vida aunque quiero más Actúo en salida No es mi amar el que canta El que canta No es que quiera ofender a nadie Pero mi lema es no contarle mis secretos Por la madrugada escondo lo que está Inmerso en mi ser Pero mi lema es no contarle mis secretos Por la madrugada Escondo lo que está inmerso en mi ser No, no, no 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 Así que vamos a romper el mural El recuerdo olvidado presenta lo vital El remordimiento es fácil de mostrar Respiro entreabierto y no vuelvo a olvidar Que por la madrugada me siento mejor Frío el sentimiento cálido el corazón La sinceridad juega en el patio de atrás Junto con lo que siento la voy a engañar La voy a engañar No es que quiera ofender a nadie Pero mi lema es no contarle mis secretos Por la madrugada Escondo lo que está inmerso en mi ser Pero mi lema es no contarle mis secretos Por la madrugada Escondo lo que está inmerso en mi ser Oh, oh, oh